Hola, ¿cómo te llamas? Karen. Karen, ¿cómo se siente? Voy a pensar en mi miedo. ¿Un poco de miedo? Un poco. Bueno, pero con toda, ¿no? ¿Vamos con toda? Los brazos. Sí, rectos. Eso, estírate, estírate. Exacto, cuando quieras. ¿Puedes ir? ¿Ya? Karen, ¿cómo te sientes? No, está aliviada, que conseguí vencer mi miedo. ¿Venciste el miedo? Sí. Bueno, muy gracias por venir aquí a Mundo Dinamo. Gracias.